Música Paula, contame cómo te ves en 5 años En 5 años me veo con un hogar muy bonito, 27 27 años 27, en 5 años tendría 32 Yo me veo casada ya, de pronto pensando en un primer hijo Y con una empresa propia, yo creo que orientada al turismo Por ahí voy, me va gustando mucho el turismo Sí, sí, tengo alma de empresario, me encantaría Por ahí ya lo intenté, muy recién graduada Inicié una empresa de investigación de mercados Enfocada a medir la satisfacción de usuarios y clientes En empresas de servicio y de producto Pues uno está muy jovencito, yo tenía 21 años Y realmente sí era un reto muy grande Porque es una empresa que implicaba tener puntos y oficinas En por lo menos 4 o 5 ciudades del país Y lo vi demasiado grande para el momento en el que estaba Y lo pospuse un poquito Pues yo quisiera en 5 años y no retomar esa parte Trabajar por el lado del turismo Que me encanta, el turismo es apasionante Uno se enamora y ahí se queda Qué maravilla Y cómo es la empresa, para dónde va la empresa Recién no me quisiste contar mucho Pero me gustaría que nos adelantes un poquito Ahí los cambios que va a haber Bueno, por el lado de fábricas Yo creo que en 5 años es llegar a ser la IKEA antioqueña Por ahí vamos Y con Turibus eres líder en receptivos En mover a esos turistas en la ciudad y en la región Pero antes que sigas me gustó mucho Me gustó mucho la idea que me diste anteriormente Si ya están implementando como IKEA Estamos en un trabajo fuerte de planeación estratégica Marcando el rumbo y el plan de acción Para poder llegar a esa gran meta O a esa gran mega que nos estamos poniendo ahí Sería muy interesante, ¿no? Para Medellín, para Colombia Bastante Pues ya de hecho fábricas es líder Fábricas Unidas Pero es otro Es otro concepto El otro son muebles O sea, uno los arma Es otro concepto Mucho más económico Y moderno O sea, diferentes Es maravilloso Digamos que es conservar un poquito De lo que tiene fábricas Tampoco irnos totalmente al extremo Del tema de armar y desarmar Conservar un poquito Los materiales que usamos Lo tradicional Y la gente cuando compra en fábricas unidas Dice Yo compro porque tengo respaldo Tengo calidad Y sé que no va a tener problemas Con los artículos que compre Entonces Tampoco irnos al tema De muy De renovarlo Que la gente tenga que cambiar Cada seis meses O cada año Sin decir Ni mucho menos Que IKEA no tenga buena calidad No estoy queriendo mencionar eso Pero Pero si es conservar Como un poquito de los Dos mundos Pero trabajarlo en un gran formato Como lo hace IKEA Y donde uno sabe Que va y se acomoda Que lo mencionábamos un poquito Antes del corte Entonces Bueno Por ahí Por ahí vamos Es muy ambicioso Pero Pero ya estamos haciendo pinitos Para eso ¿Y Ceditrans? Con Ceditrans Ampliarnos A Colombia Y de la mano De clientes Muy grandes nuestros Llegar a otras ciudades Y empezar a hacer ese movimiento De pasajeros A nivel empresarial Que es nuestro fuerte Por la parte de Ceditrans En turismo ya vamos más contigo ¿Vienen más buses Como el que vino acá a Medellín? El de dos pisos Pues este es el primer ejercicio Un ejercicio Donde tenemos que aprender todos Incluso por temas de movilidad Ese bus de dos pisos Tiene restricciones Porque el cableado no permite La altura de ciertos puentes Pues el bus sí pasa Porque la altura mínima De un puente Es cuatro metros con veinte Y el bus mide cuatro con diez Y tiene un sistema de descenso No solo para esos puentes Por donde no pasa Con mucha holgura Sino para el ingreso De personas con movilidad reducida Lo que hace Que Turibus trabaje Por el turismo accesible Entonces Hay que modificar rutas Hay que el tema De los árboles también Y la idea pues no es Cortar las ramitas De los árboles Ni talar Sino diseñar rutas Por donde cómodamente El bus pueda pasar Y cumplir la función Del turismo Sin afectar La parte natural Y ambiental de Medellín Entonces Este primer ejercicio Nos permitirá Un gran aprendizaje Y con la demanda Pues que vaya teniendo Los recorridos Nos daremos cuenta Si es necesario Traer otro bus O otros dos buses Incluso Pero la compañía Está en capacidad de hacerlo Quiero darte la posibilidad Que te dirijas A esta cámara Hay 40 millones de personas Que están viendo Ahora mismo Muchos jóvenes Muchas princesas Y hombres también Se han identificado Con tu vida Porque eres joven Eres linda Eres emprendedora Estás Has llegado alto Y tienes una visión Muy linda En tu vida Me gustaría que te dirijas A cada uno de ellos Y les puedas dar Una palabra De aliento Y de esperanza Bueno Yo creo que El mejor mensaje Que yo les puedo dejar Es Es conocer de Dios Y tener a Dios En su corazón Siempre Y que sea Él quien guíe La vida De todos ustedes Y pues de nosotros Estudiar mucho Yo creo que nada En la vida Es gratuito Uno Uno debe ganarse Las cosas Y para eso Hay que tener Metas claras Estudiar Y que todo vaya En coherencia Con lo que quiere En la vida Cuando no tiene metas Cualquier camino le sirve Y yo creo que Es la peor decisión Dejar que la vida O que la deriva Te lleve Donde quiera Entonces Sí Donde quiera El mensaje Te dice Dios en el corazón Estudiar Y tener Metas firmes Y decisiones claras No dejar Que Que Aparentes Gigantes Se metan En la mitad Y trunquen Tus sueños Lugar preferido Para vivir Medellín Comida preferida Italiana Vacaciones En donde En Australia La persona Más importante De tu vida Dios La más influyente Debe ser mi mamá Pero Bueno La más influyente Tal vez Mis padres Tus padres Quiero decirte Que para mí Es un privilegio Conocer gente como vos No Para mí Conocerte a ti Muchísimas gracias Gracias por tu tiempo Gracias por estar con nosotros Y gracias por ser mi amiga Pasamos un rato Muy rico Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Y hasta la próxima